Hola, hola, ¿qué tal mis amores? Bienvenidos nuevamente a este su canal. El día de hoy les traigo este tutorial de maquillaje súper rápido que ahorita está en tendencia, mis amores. Es sobre el maquillaje Latina Makeup, ¿ok? Así que vamos a comenzar. En este tutorial de maquillaje voy a empezar desde cero, no traigo ni una gota de maquillaje y voy a comenzar haciéndome mis cejitas, ¿ok? Voy a estar haciendo como el contorno con este lapicito de la marca Ella Girl en el tono cappuccino y vean, ya una vez que tenemos así el dibujito ya creado, voy a pasar a rellenar. Después voy a estar tomando la paletita de Rosy con Beauty Correction y voy a tomar este tono marrón. Este tono se llama Tamaulipas, es un tono mate. La voy a estar tomando con esta brochita angular y pequeña y lo voy a estar depositando encima de el lápiz, ¿ok? Me gusta hacerlo de esta manera porque el colorcito del lápiz se ve un poquito rojizo y yo las quiero café, ¿ok? Después voy a estar utilizando este lapicito que trae este cepillito y voy a empezar a difuminar un poquito al inicio de mi ceja. Vean así de esta manera. Después voy a estar utilizando esta base de la marca Saniye y esta brochita como lengüita de gato. Voy a empezar a hacer las correcciones necesarias a mi ceja, ¿ok? Voy a comenzar limpiando por la parte de abajo y después por la parte de arriba. A continuación voy a estar utilizando este gel de la marca Anastasia Verbal Heels y voy a empezar a peinar mis cejitas que queden muy bien peinaditas. Ahora vamos a pasar con la preparación de rostro. Voy a estar utilizando este primer de la marca Smashbox y vamos a aplicarlo en toda la carita, ¿ok? Aquí voy a pasar a hacer un paréntesis, mis amores. Quería hacerles este video de Latina Makeup. Como siempre lo hago, ¿ok? Con mis luces y pues el fondo, la pared y así. Pero, ¿qué creen, mis amores? Que casi no pude grabarles así de esa manera porque los vecinos estaban haciendo muchísimo ruido. Y dije, ¡ay, no! Por ellos no me voy a detener. Entonces se me ocurrió hacerlo así como están viendo. Lo estoy grabando con la cámara delantera de mi teléfono. Y pues voy a quitarles el audio original porque sí se escuchaba muchísimo ruido. Y yo no quería dejarlos a ustedes sin videíto, ¿ok? Así que si no disfrutan muchísimo de esta calidad o el fondo de atrás, mil, mil disculpas, mis amores. Pero sí, no quería dejarlos sin videíto y pues hay mil disculpas por la calidad del video, ¿ok? Pero bueno, regresemos con el tutorial. A continuación voy a estar utilizando este polvo traslúcido y compacto porque viene dos en uno. Este es de la marca She Glam. Lo voy a estar tomando con esta esponjita que es de la marca Ultramo. Voy a saturar muy bien el polvito, ¿ok? No siento que sea mucho la técnica Becky, pero lo voy a hacer de esa manera. De igual manera se va a ver un poquito más blanco de lo normal. Como que sí le cargué un poquito de producto, pero me gustó el resultado, ¿ok? No sé si me expliqué. A continuación voy a estar utilizando esta paleta de la marca Profusion. Es de contornos. Ya está súper viejita, mis amores. No sé si la recuerden de tutoriales pasados. Y la volví a sacar porque es buenísima y ya quiero terminármela pues para tirarla, mis amores. Sí, me la quiero terminar y pues bueno, vamos a ver si logro terminármela porque tiene mucho producto todavía. Y pues bueno, voy a pasar a hacer contorno a mi rostro comenzando con mis cachetitos. También para darle dimensión a mi frente ancha lo voy a aplicar en la raíz de mis cabellitos y también en el área de la papada. Fíjense que ahorita que estoy grabando la voz ya extrañaba hacer un video de estos hablados. Ahora con una brocha más pequeña y angular como esta voy a estar tomando este tono de contorno. Voy a pasar a hacerle contorno a mi nariz haciendo este truquito visualmente la hacemos ver más delgada o finita, ¿ok? Ahora voy a estar utilizando este bronzer de la marca L Colors. Este es en el tono Sun Goodness y voy a pasarlo a aplicar en mi 100 y también de ahí bajo hacia mi pómulo, ¿ok? Solamente lo voy a aplicar en esa zona. Ya que pasaron algunos minutitos voy a tomar una brocha grandecita y suelta como esta. Voy a retirar el exceso de ese polvito de la marca Chiclam. Ese producto está excelente, mis amores. A continuación voy a estar tomando la paletita de Jenny Moi. Desde que la probé, mis amores, en la reseña no la he soltado. Me gustó muchísimo. Esta paletita trae dos rubores. Voy a estar tomando este que se llama Sagittarius y vean ahí le pegué el espejito. Y como que apenas quedó, vean, quedó bien en ese espacio y pues se me hizo algo práctico ponerle ahí el espejito. Pero bueno, vamos a estar aplicando el ruborcito en las mejillas y también un poquito en la nariz. Fíjense que de los dos rubores sí me gustó más Sagittarius porque sí tiene un tono más rosadito. Ahora vamos a pasar con los párpados. Voy a estarme quitando el pliegue con esta esponjita que está súper pequeña. Y también regreso con la paletita de Jenny y voy a estar tomando las sombras Hottie junto con la sombra Light. Ok, las voy a mezclar. En este maquillaje Latina Makeup he visto varias chicas que solamente se aplican una sombrita café en los ojitos, en el párpado. Y nada más, mis amores, en cuestión de sombras. Y no sé, dije, voy a probar nuevamente la paletita de Jenny porque como les digo, desde que la probé en la reseña me ha gustado muchísimo. Y vean qué bonita combinación, mis amores, de estas dos sombras. Hicieron buen conjunto, se ve cafecito, se ve como un café muy, muy sutil y vean, se pudo trabajar muy bien. Y pues en cuestión de los ojitos, este maquillaje va a estar súper sencillo, mis amores. Y pues siento que resalta en este maquillaje el delineado que nos lo vamos a hacer un poquito dramático. Regreso con la paletita de Jenny y voy a tomar nuevamente la sombra Light. Y la voy a estar aplicando debajo de mis pestañitas inferiores. También la voy a conectar con la sombra que llevamos al final del ojito. De la misma paleta, ahora vamos a tomar estos brillitos prensados que se llaman Maquinón. Los voy a estar tomando con esta brocha súper pequeñita para después aplicarlos en el lagrimal, mis amores. Vean qué bonitos se ven. Y ahora sí, mis amores. Yo digo que este es el protagonista de este maquillaje, el delineado. Para esta ocasión yo quería hacerme el delineado utilizando un plumín. Tengo varios, mis amores. Comencé con este de la marca Ultramo. Como pueden ver, si está pigmentando, todo bien. Pero ya después tuve unos poquitos problemas. Ya no me quería pigmentar. Sí me hizo batallar un poquito. Vean, desde ahí ya empecé como que no me agarraba el color, mis amores. Súper desesperante. Pero bueno, aquí tengo estos dos. Tengo este que nos llegó en la bolsita de Ipsy. El otro era de Capondi. Y bueno, dije, voy a empezar con este. Y así también me fallo. Pues ya las últimas agarro el de Capondi y vamos a ver qué pasa. Pero no, mis amores. Con este plumín me salvó ahora sí que el delineado. Vean qué bonito se ve. Y a continuación voy a pasar a rizar muy bien mis pestañitas naturales. Para el siguiente paso voy a estar utilizando esta máscara de pestañas que es de la marca Wet n' Wow. Que se llama Mega Volu. Dice que es a prueba de agua. Desde que la probé aquella vez, mis amores, me gustó muchísimo porque me conservó el rizo y también me las peinó. Y se vean muy bonitas mis pestañas. Para las pestañitas inferiores voy a estar utilizando esta otra máscara que es de la marca Ella Colors. Voy a darle unas cuantas capitas solamente. De pestañas postizas voy a estar utilizando estas por primera vez. Estas son de la marca Ioni. Y el pegamento que voy a estar utilizando será el de la marca Sanille que se llama Mix Girl. Aquí tuve un pequeño problema mis amores. Como pueden ver ya me pegué la primera pestañita. Pero al momento de agarrar la segunda, vean lo que pasó. Se me vino los pelitos mis amores. Así que pues ni modo, a quitarlas. Pero bueno, voy a estarme aplicando estas otras que son de la marca By Apple. Son 5D. Estas pestañas están más resistentes que las anteriores. Eso sí. Pero bueno, vamos a continuar. Voy a estarlas pegando con la ayuda de estas pinzitas y mis dedos. Vean qué bonitas pestañas mis amores. También lo que destaca muchísimo en este maquillaje son las pestañas que sean súper dramáticas. Regreso con la paletita de Yeri. Y voy a estar tomando este iluminador que fue mi favorito de la paleta. Este se llama Sky. Aquí les voy a hacer un pequeño swatch para que vean qué bonito está. Y lo voy a estar tomando con esta brocha mediana. Y voy a pasar a aplicarlo en las partes altas de mis pómulos. Un poquitín en la 100. Vean qué bonito se ve mis amores. Y en persona no se diga. También voy a pasar al siguiente pómulo a hacer exactamente lo mismo. Me encanta muchísimo este iluminador porque tiene un subtono rosita muy muy bonito. Como rosa pastel, algo así. Y también voy a pasar a aplicarlo en la barbilla y un poquito en mi frente. Ahora con una brocha más pequeña como esta voy a seguir aplicando el mismo iluminador. Lo voy a aplicar en el arco de cupido, en la puntita de mi nariz, en el centro de esta. Y ya por último debajo de mis cejas. Me encanta muchísimo resaltar estas zonas con el iluminador porque en persona se ve muy bonito. También en fotografía y pues en el video no se diga. Ahora vamos a pasar con los labios. Voy a estar utilizando este lápiz marrón de la marca Ella Girl. El mismo que utilizamos para las cejas. Este mismo mis amores. Me gusta muchísimo ese tono. Y pues bueno, con este lápiz voy a pasar a delinear mis labios. Lo voy a hacer un poquito afuera de ellos para hacer el efecto de unos labios más gruesos. Del labial. El labial es opcional mis amores. Como siempre yo les he dicho. Pero precisamente para este maquillaje he visto que muchas chicas utilizan un labial café o nude. Ya dependiendo, ¿ok? Yo voy a estar utilizando este que es en el tono 1993. Este labial se llama Sweet Strip, ¿ok? Algo así. Y de fijador de maquillaje voy a estar utilizando este que me gusta muchísimo. Es de la marca KJ Beauty. Y oh my god, huele delicioso. Y aparte siento frescura. Y es así como llegamos al final de este tutorial. Mis amores, espero que les haya gustado muchísimo. Y pues ya saben que aquí con su amiga Brenda será hasta la próxima, ¿ok? Bye. Bye. Bye.